Hello, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video por aquí por mi canal. El día de hoy venimos con un vlog en otra ciudad con unos personajazos. Pues acompáñennos, venimos llegando aquí a un lugar que ahorita les voy a decir qué es. Estoy muy emocionada porque esto que vamos a hacer ahorita a mí me encanta. Me encanta este rollo, este arruende, este ambiente. Entonces, pues sigan. Aquí venimos llegando, plebes. ¡Ando bien emocionada! Les voy a presentar el super team que me va a acompañar el día de hoy. Faltan dos, pero venimos aquí llegando con la people activa que anda en Culiacán. Ahorita se los voy a presentar, ando bien emocionada. Vean la super invitada que tenemos y el invitado de atrás. ¡Qué me creo! ¡Qué pedo! Falta todavía... ¿Dónde están los demás? Ya están aquí, ya están en la feria, está retacado, plebes. ¡Qué pedo! ¡Wow! Yo nunca había venido a la feria. Estamos en Mazatlán. Cabe recalcar, yo nunca había venido a la feria de Mazatlán, ¿ok? Nada más a la de Culiacán. Nunca he ido a otra feria. Y yo nunca he ido a la de Culiacán. Y pues claramente, como Culiacán versus Mazatlán, voy a juzgar, voy a andar de juzgoncita. Quiero avisarte, voy a andar de juzgoncita. Recuerda que sigues aquí en mi lugar natal, ¿eh? Cabe que caja. ¡Aguanta, vara! Aquí ya con los demás plebillos. Preséntate, ¿cuál es tu color favorito? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Naylor Minayar y mi color favorito es el bergamota. ¿Por qué? Pues, ¿tú por qué crees? Hola, mi nombre es Kenia y mi color favorito no tengo. Hola, soy Zahid y mi color favorito es el naranja. Hola, soy Valeria y mi color favorito es naranja. ¿Tu nombre y tu color favorito? Ah, mi nombre es Mario y mi color favorito es el azul. Este como que no quiere salir, pero lo voy a poner. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tu nombre y tu color favorito? Mi nombre es Anthony Barrón. ¿Una fruta con la inicial de tu nombre? Y mi color favorito es el azul o el rojo. Ya llegamos, les voy a mostrar por qué. No conozco yo, la verdad, no conozco. Entonces, van a conocer conmigo para las personas que no son de aquí. Plebes, vean, esta es la entrada. Como pueden ver, muy sinaloense el rollo. Plebes, vean, hay un Pennywise. Todos flotan, niños. Vengo en la feria. ¡Me regalo la feria de Basta! Vean, o sea, entra y es súper, súper diferente a la de Culiacán. O sea, entra así como tipo puestecitos. ¿Saben cómo los bazares que hacen en Culiacán? Como las expo, expo bodas, expo 15 y todo eso parece. Ay, ni tu chancla, ni tu nada. ¿Aquí no venden el perfume de Duchi? Pregunta muy seria. ¿Cuál es el perfume de Duchi? No sabe cuál es el perfume de Duchi. ¿Cuál es el perfume de Duchi? Pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de Duchi. ¿No quieres que le regale ese de ahí a mi cuñado? Ese. No. ¿Por qué no? ¿Cuál? ¿Ese cuñado no te gusta? ¿Cuál? Ese. No. ¿No te gusta? No, la neta no, está bien feo. No. El de Naruto sí, el de la mujer no, no. ¿Esa chichona no te gustó? No, nomás me gusta a Kenya y ella. ¿No más te gusta la chichona de la Kenya? Mi chichona. ¿Qué es eso? No manches, qué miedo. De verdad, yo le tengo una fobia horrible a la serpiente, pero horrible. Oigan, ¿cuánto es para la foto? 50. Aquí tiene. ¡Ay, sí! ¡Ay, no, mentiras, 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 mentiras! ¡Ay, no! Es que les tengo fobia. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¿No quiere pasar alguien más? Pásale tú, pásale tú, pásale tú. No, yo neta no puedo, sí le tengo mucho miedo. Sí, yo sí tengo un problema con las serpientes. Pues, fatal, fatal, fatal. ¿Qué coño con lo pesada que está? La mujer lagarto viva traída desde la selva a la candona. Está bien pesada. ¿Cómo te sentiste, hermosa? Como una vil serpiente. Es que está acostumbrada a mí, ¿sabes? Porque yo soy una gran víbora. No, pero siente mi vibra como de que somos amigues, ¿sabes? Yo pensé realmente que sí iba a poder, pero no, güey. Es que yo tengo un problema con las serpientes, la verdad. Pero no la tocaste. No la toqué, güey. No puedo. Me la puso aquí nomás, pero no pude, pues. Me está viendo y me está diciendo, bastarda, bastarda, te doy asco, pues tú me das más asco. ¿Puede decir feliz navidad? ¡Feliz navidad 2023! ¿Cuál línea es? Si quiera. ¿Ya tiré uno? Me está fallando mi suerte. Ya me cansé. Uy, ni en Las Vegas ni tonada, eh. Valeria, ¿qué probabilidad hay de que le pidas unas fotos a los superhéroes y cuando estés ahí les digas, es que estás bien guapo, chiquito? Lo beso. Dos, tres, dos. ¿Qué? ¿No? ¿Dos? No, dijo dos, dijo uno. ¿Dijo dos? No, 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 sube y déjate la cómoda. Caramba. Hola, ¿me puedes tomar una foto contigo? ¿Cómo es lo que es un micro? Es un micro, pero me puedes abrazar así como si fueras mi novio. ¿Por qué? ¿No tienes novio? No tengo novio. Lo que hablas con mi novio. Pero más abrazame más... ¿Te falta cariño o qué? Me falta cariño de mis papás y del novio. No, es feo, yo tampoco tengo papá. El Capitán América no tiene papá, no te viste. Pero, dinos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Llevo como tres días apenas. Eh, pero es que me voy a poner nervioso. No, no importa, solo te ven como dos personas tienes de suscriptores. No, sí, está bien. Yo me llamo Capitán América. Pero, ¿tu otro nombre? Me llamo Yair, Yair Flores. ¿Y eres heterosexual? ¿Eh? ¿Eres heterosexual? Mucho. ¿Listo? ¿No te pareció el abrazo o qué? No, lo sentí medio gay. Ay, gay. No te sentí tan real. Lo hice más con cariño que... Bueno, te voy a dar uno con cariño. No, porque me diste como que ternura, pues lástima. Y dije, no, yo también siento lo mismo. Ah, ¿sentiste la conexión? Sí, me identifique, la verdad. Sentí, tuvimos conexión, amigos. Bueno, espero verte al rato. ¡Bombastico! Observen cómo se hace. ¡Gracias! ¡Gracias! Nada. Vean, plebes, este es... Mira nuestro rato. Esta es nuestra primera parada. Yo ya me he subido en Culiacán, la neta está muy perro de mar. ¡Ya venimos! Bebe, es mi juego favorito, lo amo, coño. A ver, háblame la chichi. ¡Hola, chichi! Bebe, yo nunca me he subido a esto, me dijeron que no daba miedo, pero yo soy bien miedoso. Así que lo descubriré. Lo subí en la orilla, lo subí en la orilla porque... Y es mejor la orilla. Es lo peor. ¡Lo peor! ¡No mames, esa cadena está mal! ¡Gracias, culacán, no es así! ¡Da vueltas hasta más abajo! Ya sé, nunca me ha sucedido. ¡Me está partitando un mamón! ¿Es normal esto? ¡Ay! ¡No mames, esa trying! ¡No mamá me deita la chiggado! ¡No mames, esa trying! ¡No mames, esa trying! ¡No mames, la形, laay! ¡Se yeah! ¡Sí! ¡Se salió, wey! ¡Se salió, wey! ¡Se salió! ¡Se salió, wey! ¡No mames! ¡Es un camarita patate de arco! ¡No mames! ¡Es un camarita patate de arco! ¡Güey! ¡Que se me cae! ¡Está cruzando por atrás! ¡Mi mamá de la chingada! ¡Mi mamá de la chingada! ¡Mi abrazo mío! Estuvo muy perro. Se me iba a la cabeza, amor. Se me iba a la cabeza para atrás. ¿Te gustó? ¡Que puta verga! Me trajeron con engaños. Estoy muy indignado. ¡No mames! Amigos, tenemos el día de hoy unas grandes conchotas. ¡Soy tan petit! Que la concha no me cabe la mano. Esto se ve algo bien, la neta. ¿También ahí quiere? ¡No! 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 Me gusta degustar y comparar los tacos mazatlecos. Le ves aquí ya llegamos a estos tacos. Se llaman San Pablo. Traen hasta acá. En todos los tacos dan cartas. Ok... ¡Uy! Me veo muy Laura Pico. ¡Uy! A la bestia todo se me antoja la neta. Se me antoja una pellizcada y un taco de este así relleno. La neta se ve que están buenos. Se ve. Se va a saber. Yo pedí un vampiro y una papa rellena de carne. A mí yo me traje en la comida pero me da pena comer sola. Pedí un taco del pastor y una quesadilla del pastor. Yo pedí una gran papa bebé. Ay no, es que ya se me antojaba desde hace días y dije, ay quiero un papón. Yo pedí dos vampiros y un agua mineral. Eh, yo pedí... ¿Qué pedí güey? Ah, dos quesadillas bebé. ¡Troco! De carne asada. Ah, una harina y una de maíz que pedo que no se que pedí. Y pedí un cocón con hielo. Pero cero para no engordar. Yo pedí una pellizcada y un taco. Una pellizcada. Yo también pedí una pellizcada, una chorreada. Y un taco relleno, es como un taco y un chile y queso y carne. Eso pedí y un queso fundido con chorizo. Y una horchata. Qué rico lo que pedimos yo de la quina. En Culiacán eso sí lo tengo que admitir. En Culiacán no dan queso fundido en los tacos. Ya me llegaron mis taquitos. Pedí, ignoran que hay chorizo, que hay grasita el chorizo. Pedí una chorreada que es como una pellizcada. Pedí un taquito así como con chile y queso. Y tenemos que ir a prepararlos. O sea, aquí tienes que pararte y preparar tus tacos. Porque... No sé. Pero... Te tienes que parar. Tengo entendido que no en todos los tacos. Solo en estos tacos. Se ven algo bien, la neta. Se ven algo bien. Se ven algo bien. En la tortilla, no me gustó esta tortilla. Ni por ejemplo, las del chorizo están muy gruesas y muy chiquitas. Entonces en Culiacán son como más grandes y más delgaditas. El guacamole no está bueno. Es mejor de ti. Es puro guacamole. Esta iba más dorada con muchísimo más queso. Y más asiento. La carne está buena. La verdad, la carne está buena. La carne está muy buena. Pero sí, yo sí les doy un 6.5 de 10. Sí están buenos, la neta. Pero... He probado mejores. Y... ¿Horchata? No, la horchata está muy mala. O sea, la probé porque no está secando, pero está muy mala la horchata. Tanto que la peleé. Ya llegamos al depa. Pasamos un día, la verdad, maravilloso. Maravilloso, muy cansado. En la tarde grabamos el podcast con Mario para que lo esperen también. Y también un video con Steve. Muy polémico. Para que lo esperen también. Plebes, pues ya. Ya lo voy a finalizar este video. Voy a dar por terminado este video. Tengo muchísimos sueños. Estoy bien cansada. Ya mañana temprano nos vamos a Culiacán. Espero que les haya gustado este video. Y ya. Suscríbanse. Bye. Chau. 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 Chau.